A la Balea De una manera sin par, tiene mi son, un pampoleo De una manera sin par, cuando me pongo a bailar Todos dicen a la vez, que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Ruñeme mamá, no seas tan mala, ruñeme mamá La ruñidera, ruñeme mamá Baila la hora, ruñeme mamá Si no se queda Tiene mi son Un pampoleo De una manera sin par, y tiene mi son Un pampoleo De una manera sin par, cuando me pongo a bailar Todos dicen a la vez, que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera No seas tan mala, ruñeme mamá No seas tan mala, ruñeme mamá Mi ruñidera, ruñeme mamá Me pongo a bailar, ruñeme mamá Vamos a guarachar, ruñeme mamá Cosita rica, ven Con sal ahora sí, ruñeme mamá Qué rica va, qué rica va Qué rica va Cuñeme mamá Con el sabor de Nacho Sabor Ruñeme mamá La ruñidera Ruñeme mamá Pa' que la baile Ruñeme mamá Ruñidera Ruñidera Ruñidera, ruñidera Ruñeme mamá No quiero bailar Ruñeme mamá Cosita rica Lleva Mucho sabor Ruñigo Tripe de Nacho Te poni a gozarn Ruñimes mamá Cuñeme mamá Mi ruñidera, ruñeme mamá, pa' que la gocen Ruñeme mamá, ruñidera, ruñidera, ruñeme mamá, pa' guarachar A la vale, a la vale A la vale, a la vale